Una disciplina marcial alrededor de la cual se reúnen cada vez más practicantes es el Tai Chi Chuan. Sus fines terapéuticos moviliza a personas de todas las edades, pero en su mayoría los adultos, que encuentran alivio a sus múltiples dolencias. Las personas lo primero que refieren es el cambio en lo que sienten, en cómo se sienten, en la autoestima, en la autovaloración, en cómo cambian lo que han podido llegar a hacer, se sienten como personas que pueden hacer cosas nuevamente, porque muchas refieren que les duelen las caderas, las rodillas y sienten realmente un cambio en este sentido. Su accionar cadencioso asemeja a la poesía en movimiento que no abandona el espíritu y el principio de mente sana en cuerpo sano. En Camagüey se practica en no pocos lugares de la ciudad, calles, plazas o bellas instalaciones cargadas de historia, como esta casa en la que vivió la ilustre camagüeyana Amalia Simone. Realmente estamos aquí prácticamente hace cinco años, la Quinta nos ha brindado un apoyo extraordinario y las personas lo han recibido muy bien. Adultos, adultos medios, adultos mayores, jóvenes que también se están incorporando. Valga entonces la convocatoria para que todos los días la práctica del Tai Chi Chuan se convierta en una prioridad para el ejercicio y la recreación sana de nuestros pobladores. En Camagüey, Luisa Fernanda, Noticiero Nacional Deportivo.